Tiene como fin contar con una infraestructura que sirva como refugio temporal a las mujeres en situación de riesgo. Con una inversión aproximada de 2 millones de bolivianos, la gobernación y una universidad privada presentaron un proyecto que será de una casa de acogida para mujeres maltratadas. Ustedes saben que tenemos un centro de acogida para las mujeres que han sido maltratadas, pero tenemos la firme decisión de construir una sede propia para dar efecto que tenga todas las condiciones, aparte de todos los trabajos que se hacen. Este proyecto será analizado por el Consejo Departamental de la Mujer para llevarlo adelante. Tenemos 8 habitaciones y hace un total de 32 camas. Se optó por las camas directamente y no las cuchetas porque las propias trabajadoras nos planteaban que las cuchetas no eran funcionables, sobre todo porque había un grado de atención que debía hacerse de manera directa. La infraestructura contará con más de 800 metros cuadrados.